... Las letras, A, T, T, N, O Dijeron que se iba a morir, que tenía cáncer con metástasis y me ofrecía Santa Marta y el perrito está vivo y coleando y muy bien Por eso me ofrecí, por el amor a mi perro Es un culto a la vida de las personas que en momentos difíciles se han ofrecido a un sacrificio muy importante que es meterse en un ataúd y hacer un recorrido Es una fiesta con un contenido sociológico y antropológico importantísimo porque al final es celebrar la vida jugando o coqueteando con la muerte Los símbolos que aquí vemos, que son símbolos, el ataúd, lo que llaman ellos los cajones Es una manera de decir, estuve casi en la muerte pero estoy en la vida